A ver, hoy debe ser que sabrá Algo que no cono ¿Qué? ¿Qué pasará? ¿Qué miseria? ¿O qué va a ser? No sé, pero acaba de venir un maquinario ¿Cómo comer, Javi? A ver, otra, otra ¿Qué pasará? ¿Qué mono habrá? Hoy voy a chimpacear Sí, pero es que acaba de venir uno de Bora Bora, directo ¿Qué pasará? Ya no quedan bananas Juan de Novo a comer Se va a morir ¡Ladra! 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 ¿Qué pasará? El paisano nos va a echar de... Mírate, mis niñas amantes de hostias Tiene una escopeta debajo de la silla Te ríes, pero yo el táser le tengo en el maletero